¿Qué es la plaza de carne y pescado? Es un edificio protegido, un edificio mononista de los que para mí particularmente más me gustan de la ciudad y que desde hace ya algunos meses alberga a la totalidad de los puestos de frutas, verduras, pescado y carne, también productos manufacturados. El traslado fue llevado a cabo durante los años 2013-2014 a la parte de obra y actualmente el edificio está dotado de las mejores condiciones desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del consumo y, lógicamente, también desde el punto de vista de la accesibilidad. Hicimos una rampa de acceso desde la calle Santiago y, lógicamente, cumpliendo con todos los objetivos que tenemos en accesibilidad y que luego Mabel podrá un poco profundizar en este tema. Gracias, entre otras cosas, iniciativas como esa, hemos logrado algunos premios como el premio Reina Sofía de accesibilidad. Ese traslado trajo consigo la remodelación de todos los puestos de venta. Los puestos están adecuados, como digo, a la normativa actual y en los próximos días, una vez que pasen las elecciones, se hará la adjudicación definitiva para que la totalidad de los puestos esté abierta. Una vez que se abran todos los puestos, trabajamos desde ya en la reordenación urbanística del espacio de esa plaza. Posiblemente la calle Quevedo sufra una remodelación urbanística para hacerla peatonalizable, para que se puedan hacer eventos tanto comerciales como también eventos sociales en ese tramo de la calle. Se van a poner grandes pérgolas y algunos bancos para que también el mercado conquiste de alguna manera el espacio público de la calle. El traslado trajo consigo también el abandono de la plaza de fruta y verduras, una plaza que se había construido durante los años 80. Un edificio, desde el punto de vista arquitectónico, interesante, pero que había quedado obsoleto en base a la reglamentación de consumo. Actualmente, como sabéis, estamos en un proceso de recabar ideas para revalorizar ese edificio. Ya han sido desmontados todos los puestos que existían en el interior. Y en los próximos meses, una vez que se atormenta ideas y un concurso de ideas que plantearemos durante el mes de junio o julio, nos permita establecer un proyecto definitivo de uso social de ese espacio, pues vamos a acometer y, de un punto de vista urbanístico, creo que es un proyecto muy interesante, una revalorización social, comercial de todo ese entorno. Bien lo sabe Mabel, a veces lo hablamos ella y yo, cuando vamos a una ciudad nueva nos gusta visitar el mercado, porque es donde se ve el bullicio, donde se ve la actividad y, ¿por qué no?, pues entender que el mercado de abastos también como un recurso turístico sería un acierto. En ese sentido, la revalorización urbanística de la antigua plaza de frutas y verduras y de la calle Quevedo será una consecución. Bueno, dentro del ámbito también de salud y consumo teníamos el plan local de salud, un plan en el que han participado más de 1.200 agentes. Ha habido 21 mesas de trabajo. Durante los últimos cuatro años hemos estado trabajando en ámbitos de drogodependencia, de bienestar, hemos trabajado en gimnasia, hemos trabajado también en alimentación. En total, más de 200 actividades vinculadas a este plan y que ha permitido que la Junta de Andalucía, a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, nos reconozca como uno de los planes pioneros y con mayor logro de consecución de objetivos del plan. De esas 1.200 personas, en torno al 50% son mayores de 50 años, por lo tanto, hemos conseguido llegar a un sector de la población que entendía la salud como un ámbito de intervención directa, no como promoción de la salud. Y que uno de los objetivos que, digamos, con un ámbito filosófico quedaba soterrado en el proyecto, que era trabajar en el ámbito de la felicidad, en el ámbito de la felicidad psicológica, en el ámbito de la felicidad social, está dando unos ítems de consecución también muy llamativos y hay usuarios y usuarias que se felicitan de ese trabajo que hemos hecho, ya digo, en el ámbito de trabajo psicológico y en el ámbito de promoción de la salud.